Y si nosotros como iglesia no atendemos a los tiempos en los cuales estamos viviendo Lamentablemente la Biblia la tenemos de más Porque mucha gente tiene una Biblia en su mano Pero cuando viene a ver no sabe donde se encuentran los salmos ¿Cómo usted se da cuenta? Porque usted manda a buscar a Génesis Y usted ve la gente por allá atrás buscando a Génesis Usted manda a una gente a buscar a Daniel, a Osea, a Sofonía, a Malaquía, a Zacarías, a Geo, a Joel Y nadie sabe donde está eso Y mucho menos Judas, ni Esther, ni Ruth Háblele a la gente de una escena de que vamos a comer pizza y de una escena de Jordó y de una película para que usted vea Pero nadie quiere venir a los estudios bíblicos Ustedes oyeron ahí que hay un estudio bíblico de Apocalipsis Iglesia Si abrimos los ojos Y hacemos un panorama bíblico Mateo 24, 36 dice Y cuando ustedes vean todas esas cosas Entiendan que está cerca la puerta Nos vamos a dar cuenta Que el terremoto Del día Del día 5 Del día 15 No, perdón Del día 5 de este mes En Turquía y Siria Que mató más de 60 mil personas Mal contado Porque muchos nunca aparecieron Ni van a aparecer tampoco Posiblemente se habla de millones de muertos La iglesia está durmiendo Mientras que el 15 de febrero De este mismo año A ley de día Allá atrás Se inauguró la casa Abreámica El complejo Donde se van a unir Las religiones mundiales Donde se hicieron Tres sinagogas Una para los cristianos Judíos Una para los musulmanes Y otra para el catolicismo Eso fue ahorita Que se inauguró Porque el mundo El engranaje global Las élites El estado profundo Los globalistas Están organizando El juego Para entregarle el gobierno Al anticristo Y nosotros estamos durmiendo Búsquelo en internet Que eso está ahí Por eso que usted ve El papa reuniéndose Con los gobiernos Por eso que usted ve Pastores evangélicos Haciendo el engranaje Mientras que la iglesia Estamos aquí jugando Y haciendo cuentos Porque Mateo Jesús Le dice a los discípulos Tense quietos Que todavía no es el tiempo Que ustedes saben eso Que dice que estaban En el monte de los olivos Y ellos estaban interesados Tenían curiosidad De preguntarle Dino cuándo Cómo será tu venida Cuáles son las señales Del fin del siglo Él tuvo que decirle Espérense Aguántense Aguántense Que no es para este tiempo Ten paciencia Pero cuando ustedes Empiecen a ver Terremotos en el mundo entero Cuando ustedes Empiecen a ver Guerras Y rumores de guerra Y todo tipo de enfermedades En el mundo entero Cuando ustedes Empiecen a ver Que los padres Se estén matando Con los hijos Y los hijos Con los padres Cuando ustedes Estén viendo Que el amor Entre la gente Se haya perdido Entiendan Que está cerca La puerta Y si empezamos A mirar Toda la historia Desde el año 1939 Al 1940 Al 1944 Si usted sabe De historia El tirano O dictador Hitler Mató A su comando 6 millones De judíos Empezando por allá 6 millones De judíos En el gobierno De Trujillo Aquí entraron 60 mil Por Puerto Plata No le estoy hablando Cosa inventada Y gracias A ese acto De misericordia De República Dominicana A los judíos Es que Dios Tiene un chinde Misericordia Por esta nación Eso empezó Por allá Pero si empezamos A poner fecha De allá Para acá Usted se va a encontrar Se va a encontrar Con las guerras Que habla Mateo 24 Empezando Por el 2000 2003 Con la guerra De Estados Unidos Allá en el Medio Oriente Llamada la guerra Del Golfo Pérsico Que mató Más de 20 millones De personas Y todavía No se sabe Cuánto En total fueron Y la iglesia Cómo está Cómo está Cómo usted se pasa Los días La iglesia De este tiempo Está como Las cinco Vígenes Insensatas De Mateo 25 Parece que tienen aceite Pero sus lámparas Están vacías Porque hemos Que yo soy ¿Podrá la gente Allá afuera Decir que yo Soy evangélico? ¿Podrá la gente Allá afuera Decir que yo Soy cristiano? Iglesia Cristo viene Y nosotros No nos estamos Dando cuenta Usted fue testigo Que en el año 2010 Haití Fue destruido Por un terremoto De 7 grados Donde mató Medio millón De personas Los muertos Los recogían Con palas mecánicas La Biblia dice Cuando ustedes Vean terremotos Mateo 24 Son partes De las señales Que el Señor No está diciendo Mírele Es que todavía No entiende Lo que está pasando Luego otro terremoto Más Donde murieron 2 mil personas Terremoto En el 2003 En Japón Ustedes lo vieron Y luego detrás Un tsunami Que acabó con todo Según los científicos Con ese terremoto El eje de la tierra Se inclinó 10 grados Ahora el mundo No tiene Según los científicos 24 horas Tiene menos de 23 horas ¿Cómo usted se da cuenta? Acuérdese ahorita Para que usted vea Que cuando abra los ojos Ya son las 6 de la mañana Y el mundo Va demasiado acelerado Ya estamos en el metere Y cuando usted Viene a pestañar Ya estamos en el 2024 Otra vez Es que Mateo También 24 dice Que por causa De los escogidos Los días serán acortados Y si así no fuese Nadie sería salvo Más por causa De los escogidos Los días Serán acortados Mateo 24 Verso 24 en adelante Léalo Para que usted vea Y nosotros Como cristianos Estamos feos La iglesia Está demasiado Descuidada La iglesia Está demasiado Descuidada Viendo las señales Cumplirse En nuestras narices Hablándole Si empezamos A hablarle De tantos terremotos En México En Chile Gloria al nombre Del Señor El DIT Y otras partes Del mundo Yo tengo En mi celular Una aplicación Que te dice A donde está Temblando la tierra Ahora mismo Y si usted lo busca Va a ver que En todas las partes Del mundo Ahora mismo Está temblando la tierra El año pasado La gente creía Que Puerto Rico Se iba a hundir Ustedes lo vieron La gente Tuvo que salir De su casa Y no querían Volver a sus casas El epicentro Fue donde le dicen Guayanilla Yo estuve ahí Usted se acostaba Y de madrugada Usted decía Está temblando la tierra Está temblando la tierra Todas las edificaciones Antiguas por ahí Se cayeron Todas La gente Mi concilio Que tienen iglesia En Puerto Rico La gente Que viven en esa zona Tuvieron que Irse a una finca Que le prestaron Porque la gente No quería volver Para su casa Estamos viendo Como la palabra De Dios Se nos está cumpliendo Encima Todo este De control mundial Todo este De control mundial Ha causado Que el calentamiento Global Este matando La gente En la calle Del calor La capa de ozono Deteriorándose Por los gases Invernaderos Las grandes industrias Las grandes empresas Emitiendo Todo ese monóxido De carbón A la atmósfera Todo eso Está destruyendo La capa de ozono Y la capa de ozono Tiene un hueco Que mide 27 mil millones De kilómetros cuadrados Más del tamaño De Europa Y creciendo Todos los años Esto está provocando Que el nivel Del mar En toda Europa Y Asia Empiece a descender Pero en toda Esta zona occidental El agua Está subiendo De nivel Ante Tiempo atrás Usted se comía Un víver Un vegetal Y sabía bueno Ahora todo lo que usted Se come Usted le dice Pero esto no sabía Nada Ya la lluvia No está cayendo Como antes Antes Llovía casi Todo el año Ahora no Desde que entraba Mayo Hasta que se iba Mayo Eso era agua Y agua Busque agua Agua en mayo Ahora Busque agua En mayo Que no la va a encontrar Los caquetes Polares Polo norte Y polo sur Se están derritiendo Los científicos Están asustados Un hiper Del tamaño De los Estados Unidos Se partió Por la mitad Y si eso Llegara a derretirse Islas quedaran Bajo agua Usted ve Venecia Aquí Todos Quisieran ir a Venecia Todos los años Se está hundiendo Y posiblemente En el 2027 O 28 O 30 Venecia desaparezca Muchos de esos edificios Están flotando Con boya Lo tienen de pie Los parques Todos los parques De Venecia Están sumergidos Sumergidos A más de 5 metros Bajo el nivel Del mar Venecia Aquí en este país Aquí en este país Usted escuchó Quizá lo más viejito Aquí Escucharon que se hundió La vega Lo decían La vega vieja Por ese terremoto Que hubo por ahí En los años 60 Por ahí Y República Dominicana También ha estado Amenazada Porque nosotros Estamos en el medio De una falla geológica Que cruza Por Montecristo Y Santiago Toda esa zona Del Cibao Si nosotros Estamos de pie No es porque Usted es bueno Es que la gracia De Dios Todavía sostiene Porque hay un grupito Que está dando Rodillas Por nuestro país Esto está provocando Que miles de especies Estén en peligro De extinción Y otras Desaparecieron Ya el nivel Ya el mar No le da la producción De especies Que daba antes Ya la tierra No da la misma producción Que daba antes Los árboles No le dan La misma producción Que daban antes Porque el calentamiento Global Ha destruido Ha destruido Todo lo que Dios Ha creado Te ve que Ahora mismo Todos Todos los Todos los que tienen Siembra Y eso Los agropecuarios Tienen que Que bregar Con abono Incerticida Productos Químicos Para poder Producir Porque ya la tierra No está produciendo Esas son señales De que En cualquier momento De esto Cristo viene En cualquier momento De esto Muchos se van a quedar Sentados en su silla En cualquier momento De esto Muchos Lamentarán No haber Ser verdaderos Cristianos Usted vio El año Hace dos años Que Que Australia Se cogió fuego ¿Verdad? Australia Un país vegetal Murieron Diez millones De animales Quemados Y posiblemente Muchos animales De eso Se extinguieron Especies El calentamiento Global Iglesia ¿Cómo estamos? Iglesia ¿Cómo estamos? Eso hablando De terremotos Guerras mundiales Que si nos ponemos A contar de guerra Mire No vamos a terminar Porque hay una Que no ha terminado Que es la guerra De Ucrania Que empezó Allá atrás Hace un año Empezó el 24 De febrero Del año pasado Y ya tiene un año Y pico Y no ha terminado Y está amenazada De algo peor Todavía Ahí han muerto Ahí han muerto Más de un millón De personas Mayorías Civiles El país Está totalmente Destruido Se ha salvado La capital Porque no No le ha salido Fácil El presidente Zelensky No le ha salido Fácil Pero después Toda Ucrania Está destruida Y eso empezó En el 2015 Guerra Entre Ucrania Y Rusia Por el estado Pro-ruso El lugar Fronterizo Que hace frontera Con Ucrania Eso empezó Ahí Donde murieron Cientos de personas En esa primera Guerra Y esto Y esto Ha desatado Todo este caos Que hay ahora Y todo el mundo Orando Orando Pero si usted Se pone a pensar Eso viene De por ahí Ese problema Viene de por ahí Atrás Y con Y con el temor De extenderse A las naciones Circunvecina Que se pensaba Que el año pasado Se iba a armar La tercera guerra mundial Y estaba Lo evangélico Pidiendo misericordia Y estaba Lo evangélico Asustado Es que la Biblia Dice que habrán Guerras Rumores de guerra Pero dice Y no te estuve Que todavía No es el fin Te está diciendo Cuando tú veas eso Estate tranquilo Que todavía No es el fin Ahora es que falta Ahora es que falta Cosa Tenemos La mujer Y apriétense La falda Y los pantalones Y los hombres Los pantalones Porque en cualquier Momento de esto Se arma El corre Con esta situación De 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 esa formación De esa nueva iglesia Porque van a obligar A que nuestras iglesias Se unan a ellas Ahí es que se va Y quien es cristiano Y quien no es cristiano Es el objetivo Del Papa Unir todas las religiones Ahí Aquí cualquiera es cristiano En República Dominicana Somos todos cristianos Pero en Nigeria En Nigeria África Se están matando Los cristianos Con los musulmanes Por ese problema Cristianos y musulmanes Matando Matándose entre ellos Y los que pagan La consecuencia Son los que quieren Ser verdadero cristiano Lo están matando Lo están quemando Le están destruyendo Sus iglesias Eso es en Nigeria Por si usted no lo sabía Eso sin contar El Medio Oriente Palestina Afganistán Irán Esos países musulmanes Que si usted dice Que es cristiano La cabeza suya Vuela por los aires De una vez Iglesia Las señales Nos están diciendo Que Jesús viene pronto Que hay que estar preparado Con todo lo que usted Mire yo Yo no tengo que decirle Mucho de eso Porque usted está viendo La noticia Usted está viendo En la noticia Que las cosas Cada día Se ponen peor Mateo 24 Verso 36 37 en adelante Donde dice Que los días Serían semejantes A los días de Noé En aquel tiempo De Noé Génesis 6 Predicaba La Biblia dice Que era pregonero De justicia Anunciaba Entren al arca Viene un diluvio Ese era el mensaje De Noé Va a venir un diluvio Entren al arca Este se está volviendo Loco El sol Este viejo Ya no tiene Cansado con eso Mira Tiene la vida entera Construyendo un barco Ahora el hombre Dice que va a llover Va a llover Cuando llegó el momento Ahí fue triste Y eso está pasando Hoy en día Él le dice ahí Cuando ustedes vean Los días semejantes Que serán A los tiempos de Noé Que la gente Estaba comiendo Bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Y no entendieron Hasta que no entro En el arca Y vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del hijo del hombre Cuando ustedes vean El mundo como está Que en vez de ir A una iglesia En vez de ir A una actividad cristiana Mejor prefieren Irse para la discoteca Prefieren irse Para un teteo Prefieren irse Para en cine En vez de ir A pedir misericordia A la iglesia Tú veías En los tiempos Cuando empezó La pandemia La policía Peleando con la gente Para que se quede En su casa Y la gente Lo que querían Estar en fiesta Invite a la gente A una campaña Para que usted vea No va nadie Pero dígale Que el gobierno Va a dar fundita aquí Aquí yo creo Que hubiera que Busque espacio Porque la fila Iba a llegar Allá abajo Todo el mundo A las 5 Y a las 3 A las 2 Y a la 1 Y a la mañana Haciendo fila Porque a las 7 Y a las 8 Le van a dar una fundita Pero si es para un culto Nadie quiere Ahora de que Dios Da un remenioncito Como hace días Que le dio un remenioncito A República Dominicana Estaban los impíos Pidiendo misericordia Y todo el mundo Por ahí Convocando 15 minutos De oración A Dios Tú lo vas a engañar Con 15 minutos De oración Usted puede orar 20 Si no se arrepiente Usted puede orar Una hora Dios no come eso El mundo entero El país 15 minutos De oración Y después De ahí para allá ¿Qué vamos a hacer? Porque creemos Que estamos engañando A Dios Con 15 minutos De oración Es tener una vida De oración La Biblia nos llama A orar sin cesar Orando Dice Efesios Orando en todo tiempo Con toda oración Y suplica en el Espíritu Y velando en ella Con toda perseverancia Y suplica Por todos los santos Primera Tessalonicense 5 17 Te dice Orar sin cesar Y mapa abajo Te dice No apagueis El Espíritu Y las iglesias Están apagando El Espíritu Lo están dejando Allá afuera La iglesia Está muy descuidada Si Cristo viniera ahora Mire hubiera Problemas serios Por eso es que El Señor no ha venido Porque la iglesia No está preparada Todavía Si Cristo viniera ahora Muchos que se dicen Ser cristiano Y ser más santo Que todo el mundo Se quedaran Porque aquí en la iglesia Sume una cosa Pero donde nadie No ve Sume otra En la iglesia Todo el mundo Es cristiano Pero me da pena Me da tristeza Coraje Piques evangélicos Cuando me dicen Ese no es cristiano Nada Ese le está haciendo Morcilla al otro En la iglesia Y aquí queremos Venir a danzar Hablar en lengua Hacer que todo se caiga Y el Señor Mirando de allá arriba He acechándote Que estoy Iglesia Como estamos Delante de Dios Verso 42 De Mateo 24 Dice Velá pues Porque no sabía El día Ni la hora En que ha de venir Vuestro Señor Pero si saber esto Que si el padre De la familia Supiese a que hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no le dejaría Entrar a su casa Por tanto Vosotros también Estás preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que nadie sabe Te está diciendo Que tiene que estar Atento Tiene que estar Velando No te puede Descuidar Le estamos dando Demasiado tiempo A las redes sociales Pasamos el día entero Si usted se pone A calcular la hora Que tiempo Le estamos dando A Dios Pasamos Vamos a poner 5 o 6 horas O 7 horas Durmiendo Pasamos 8 o 9 O 10 horas Trabajando Cuente Van 16 De esas 16 Pasan 2 o 4 O 5 horas Afanando en la casa Van 20 Y de esas 20 Usted tiene 24 Conectado en el celular De esas 20 Usted va a las 3 Y a las 4 de la mañana Lo va a ver en línea Y cuando viene a ver A 24 horas Usted se conecta A las 5 Se conecta A las 6 de la mañana Se conecta A las 2 Y dice Fulano Pero tú no duermes Y dice Que estoy en un grupo De oración Y nos conectamos A mí que nadie Me hable de eso No es malo No es pecado Usted conectarse Por el grupo Pero cuando viene a ver Usted abre el grupo De que a las 3 de la mañana Y termina viendo otra cosa Termina hablando Con el diablito La diablita Que se emitió por ahí Termina hablando Con Dalila Y termina hablando Con Jezabel por ahí Y cuando viene a ver Sansón Te está piropiando Ore usted solo En su casa Tránquese con Dios Hable usted con Dios Tú el que quiera orar Que ore Pero ore usted con Dios Usted y Dios Nada más Porque decimos Que le estamos dando Venimos a la iglesia Quizá una hora o dos Y cuando viene A ver de esas horas o dos Cuando viene a venir 5 minutos Tuvimos en el culto Porque nuestra mente Está allá afuera Estamos en la iglesia Y dice que me ven orando Pero cuando viene a ver Señor mira Tengo que pagar la casa Señor mañana Mañana ya no tengo Pasaje para ir para el trabajo Señor mira la batalla Que tengo en la casa Señor mira ese hombre Me tiene jarta ya Llévatelo La iglesia no está preparada Para irse con el Señor Apocalipsis 3 11 Retén lo que tiene Para que ninguno Tome tu corona Y hace rato Que el diablo Le tiene la corona Agarra mucho Porque están de cuidado Esta salvación Tan grande Han de cuidado La palabra de Dios Bienaventurado Apocalipsis 22 7 Bienaventurado Lo que guardan La palabra De esta profecía Dice bienaventurado Lo que No es que usted La guarde En una quinita En su casa No es que usted Llegue de la iglesia Y la tire por ahí Eso no es guardar Eso no es lo que dice ahí Guardarla Es ponerla en práctica Vivirla Y enseñarla Es hacer lo que Ya dicen Y más para abajo Te dice Bienaventurado Aquí yo vengo pronto Bienaventurado Lo que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol de David Y para entrar Por la puerta De la ciudad Lo que lavan Sus ropas No es que usted Va a agarrar la ropa Y la va a meter A la lavadora Es que usted Se santifique Es que usted Se aparte del pecado Es que usted Haga lo que Le dijeron Los discípulos En Hechos Capítulo 15 A la iglesia Nada más Aténganse De ahogados Aténganse De fornicación Aténganse De cosas De sacrificadas A los ídolos Con eso basta Porque así dijo El Espíritu Santo Y ya Pero también Santiago dice Que te guardes Sin mancha Del mundo Que la verdadera Religión No es que usted Salga a criticar Al que usa La falda Larga Y al que la usa Corta Que la verdadera Religión No es viendo Como la hermana Trajo las zapatillas Y como trajo El moño Y que si usa O no usa Esa no es la religión Ahí dice La religión Sin mancha Es esta Visitar a los huérfanos Y las viudas Y guardarse Sin mancha Del mundo ¿Cuál es la mancha? El pecado Que te jala Esa es la verdadera Religión No es yo Venir aquí A estar matando A los hermanos No es aquí Yo veníte A corregirte Es enseñarte Lo que dice La Biblia Para que te salve Porque todo Se está cumpliendo Mientras usted Está ahí sentado El mundo sabe Donde estamos nosotros Los globalistas Saben Todo lo que usted Hace por su celular Todo Ahí En Europa Por si usted No lo sabía Tienen una Supercomputadora Llamada La Bestia Y esa Supercomputadora Tiene Almacenado Los 7 mil Millones De habitantes Que tiene el planeta Tierra Y cuidado Si un jismas Ahí saben Todos Nuestros datos Y desde ahí Van a controlar Todo el sistema Bancario del mundo Cuando usted Viene a ver Está sin ninguno Y usted no lo sabe Usted ve como el dinero Lo han ido modificando Sin poco a poco Tarjetas Libretas Bitcoin Electrónico Porque quieren desaparecer El dinero físico Y poquito a poquito La gente se va acomodando Se va acomodando Y cuando viene a ver Yo no necesito papeles Como en El Salvador Que ya Se está implementando El dinero electrónico Es raro Es raro ya Que se vea Los papeles Se permite El dólar Para que Pero entre ellos Ya hasta Los que venden Plata No hay afuera Tienen una maquinita Usted no ve que aquí A los que venden Batata Ahí en el Cibao Le están dando Una maquinita Chiquita Que si usted No tiene cuarto Tenga Pase la tarjeta Esa supercomputadora Es Según Muchos Teólogos Eruditos En esa supercomputadora Es que se va a controlar La vida suya Y la vida mía Que el Señor reprenda Van a controlar La de ellos Porque nosotros No vamos antes de eso Si se lo va La de eso Aleluya Esa computadora Está ahí en Lozemburgo En Francia Pero también Por ahí Tienen lo que le llaman La maquina de Dios Una maquina Que tiene Unas inculferencias De nueve kilómetros A la redonda Con la capacidad De recoger Informaciones Según los científicos Que es Los dicos O los casés Que usted compraba Antes de música Dice que Si se recogen Informaciones Tiene la capacidad De almacenar Un edificio De diez plantas Nada más De casés De información Todo esto Lo están preparando Los científicos Para controlar El mundo Usted ve eso Ahora Que los ovnis Todas esas Diabluras Por ahí Todas esas cosas Raras Que están viendo Todas esas son Cosas por satélite Para hacerle creer A la gente Que eso existe Que es verdad Para hacerle creer A la gente Que los estaterretres Y nosotros Somos los verdaderos Estaterretres Los verdaderos Estaterretres Están aquí Escuchando la palabra Porque nosotros No somos Y usted ve que Cuando Cristo Levanta la iglesia Le van a decir A la gente Esos fueron Los estaterretres Que se lo llevaron Porque están Acostumbrando A la gente A esas cosas Usted ve con Este COVID Que empezó En el 2020 Habla ahí De enfermedades Mundiales Para no alargarle Mucho ese asunto Según los científicos Y muchos estudiosos Fue un experimento Que hicieron Para ver Cómo la humanidad Se comporta Ante un sistema De control Mundial Toito caímos En el gancho Toito Después que nos hicieron Usar la macarilla Por tres años Yo la usé poco A mí había que matarme Yo la usaba Porque había que montarse En avión y eso Y entraba por un banco Si no yo no usaba Yo en la calle No la usaba Y ustedes con la vacuna A todito nos vacunaron A todito nos vacunaron Y estaba la gente Gritando Que me pusieron El microchip Mire El señor Reprinde al diablo Y usted veía La gente Haciendo videos Que le entraban Una cosita Señores No se dejen Engañar Por las redes sociales Y la tecnología Dios cuidará Sus hijos Del mal Dios cuidará Y preservará Su iglesia Dios cuidará Lo suyo Es que usted No ha leído El salmo 91 Que dice Que plaga No tocará Tu morada Que ahí mismo Te dice Que no temerás Al terror nocturno Ni a mortandad Que en el día Destruya Que el ángel De Jehová Salmo 34 7 El ángel De Jehová Campa Arededor De lo que Le temen Y lo defiende Y porque usted Se asusta Por eso Y porque usted No quería De que salí De su casa Y tú veías La gente De que lavando Los víveres Lavando La yuca Lavando Y yo le decía Pero laven el pan El pan No lo lavan Laven el pan Porque Entonces Usted se va a comer El pan El pan no lo va a lavar Que quítese Los zapatos En la puerta Y usted veía En el trabajo Mire que llegaban Las secretarias Y llenaban Todo Dique de alcohol Yo traje Un pote de eso De Puerto Rico Mire Un pote Como de este tamaño Y si yo usé Eso dos veces Fue mucho Yo lo usaba Para limpiarme La cara Porque usted Veía a la gente Con ese miedo Y ese pánico Yo dije Eso es porque No tiene a Dios Si creyera en Dios De verdad No le tuviera miedo Porque la Biblia Porque la Biblia Lo está diciendo Bienaventurado Lo que guardan La palabra De esta profecía Bienaventurado Lo que se preocupan Por entender Y ver lo que está pasando Ahí Bienaventurado Lo que se preocupan Por sacar un rato A ver que el Señor Me dice Con respecto A los tiempos Que estamos viendo Iglesia No te duerma Como las cinco Viergenes insensatas Preocúpate Por ser como las cinco Viergenes prudentes Que tenían Su vasija Preparada Tenían su vasija Llena de aceite Y sus lámparas También tenían aceite Cuando llegó La hora De ya De 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 Sentinela Anunciar por la trompeta Un cuerno parecido a ese Con la trompeta Que simbolizaba Que ahí viene el esposo O venía alguien importante La gente salía Con una lámpara Al usar A ver quien venía Y todo El que tenía lámpara Podía prenderla Y al usar Pero y el que no tenía Hace muchos cristianos Que no tienen lámpara No tienen ni aceite Ni tienen lámpara En los tiempos bíblicos Donde habla Esa historia Jesús le narra Una historia Jesús le narra Una tradición judía Donde cuando se iba A un compromiso O a una boda Las bodas Y los compromisos Era una fiesta De siete días Y de catorce días Usted sabe lo que son Siete días Celebrando fiestas De compromiso De novio O de casarse El novio Iba a la casa De la novia Y celebraban Una fiesta De siete días Luego le tocaba A la novia Ir a la casa Del novio De siete días Y como en esos tiempos No existía La energía eléctrica Todo el mundo Y lo que sucedió Era lámpara No era lámpara Como la de ahora O sofisticada Era una Era una pequeña Vasija de barro Que se preparaba Con aceite Y una mechita Y se le echaba aceite Ahí Y esa mecha Ayudaba A que el aceite Pasara por ahí Y se mantuviera El fuego Todo el mundo Tenía que tener Una lámpara En la mano Porque tenían Que caminar Largos trayectos Podían ser atacados Por una fiera O podían ser atacados Por los contrabandistas En el camino Si la lámpara Se le apagaba En el camino Y usted no tenía Una reserva Usted amanecía En el camino O tenía que devolverse Una de las dos Y hay muchos cristianos Que van a tener Que devolverse Porque sus lámparas Se le está acabando El aceite Hay muchos cristianos En este tiempo Que se le está Acabando el aceite Como usted se da cuenta Señor A él le dijeron A las bienes prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Y las prudentes Le dijeron Vayan a lo que vende Usted quiere saber Quienes son esas Que están pidiendo aceite Se lo digo Se lo digo hermano La gente que vive Pidiendo oraciones Pero ellos no oran Tienen 10 años Pidiendo la misma oración Y nunca pueden testificar De que Dios Les respondió la oración Lo ponen a usted a orar Lo ponen a usted a llorar Y vaya a la casa de ellos Para que usted vea Viendo Netflix Comiendo pica pollo Los halló En el pica pollo Chino allí Y usted dice Que matándose por ellos Ayunando y orando Y ellos allí Con los pies cruzados Viendo televisión Así si es bueno Porque queremos vivir Un evangelio online Un evangelio fácil Estamos muy acomodados A este sistema Y el sistema No está Tomando terreno Poquito a poquito La salvación No la están robando Poquito a poquito La iglesia No se está dando cuenta La iglesia No se está dando cuenta La iglesia No se está dando cuenta El Señor Nos llama A vivir preparado El Señor Nos llama A estar preparado Atento a lo que viene Orando día a día No Por eso Ahí te dice Y vuelvo y repito Orar Sin cesar Es que no te detenga Es que nos pare La oración Mírelo Los mejores cultos Deberían ser Los cultos de oración La gente no le gusta Venir a los cultos de oración Un solo hermano Dos hermanos Vienen a la iglesia A orar Esa es una mano Aquí Yo no sé Él no me ha dicho nada En todas las iglesias Hay esa batalla Cinco y seis gente A los cultos de oración Pero dígale Que el domingo Hay un pasadilla Para que usted vea Llevan hasta Toda la familia Y los ayunos Lo hacen De doce de la noche A seis de la mañana No se lo voy a repetir Parece que no oyeron Convoca en retiro En la iglesia Y usted ve a la gente El cuerpo está en retiro Pero el estómago No está en retiro Y de que ayunan De doce de la noche A seis de la mañana Porque los ayunos Los retiros ahora Son hasta las doce Cuando yo me convertí Era de seis a seis Los retiros Y el que se iba Tenía una disciplina Era así A nosotros enseñaron A ayunar a la mala Cuando había tres días Dígale que me duele El estómago Cuidado Usted se queda ahí De aquí nadie sale Al piso Todo el mundo Ahora no Ahora la gente Trae colchones Trae Trae Corchas Trae de todo Era en el piso Pelado De chepano Trae en la casa A la iglesia Porque no hemos Acomodado Le estamos bajando Le estamos bajando En vez de subirle Iglesia ¿Y cómo que nos vamos A salvar? Iglesia ¿Cómo es que nos vamos A salvar? Uno mirando Tanta cosa El evangelio Está tan Tan descontrolado Que no se sabe Quién es quién Porque ahora Ya a nadie le importa Nada Hagan lo que a ustedes Les dé la gana Ya no se predica De arrepentimiento Ya no se predica De oración Ya no se predica De pecado Ya no se predica Nada de eso Hablanle la gente De gloria Gozo Avivamiento Sobrenatural Y te veo Viajando Te veo Te veo En Colombia Te veo Como le dijeron A uno Te veo Cogiendo aviones Como taxi Yo estuve en una iglesia Donde un predicador De eso Hizo millonario De todo el mundo Yo no se que es raro A mi no me dio Par de millones Porque a tu el que A tu el que le ministro Le ministraba Que veo Que un proyecto De 20 millones Veo un proyecto De 40 millones Veo Yo digo Ah pero es mínimo Este tiene que ser Escrita en Casa Blanca O cuidado Si mantequilla Iglesia Que le estamos dando Al pueblo Por eso Pablo le dijo Ustedes debieran estar Comiendo Viando Ustedes debieran Estar comiendo Comida buena Y todavía Están de leche Todavía están De pamper Cristiano De 20 y 30 años En la iglesia Hay que estarle Dando la comida Con cucharita Estamos tan De cuidado Que el tiempo Las señales Se nos están cumpliendo En los ojos Y no No estamos Cuentas Porque dice la verdad Que Satanás El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplande Que el evangelio De la gloria De la luz de Cristo Que es la imagen De Dios Nos hemos dejado Engañar Iglesia Es tiempo De que nos alineemos Póngase de pie Iglesia Es tiempo De que nos alineemos A los tiempos Que estamos viviendo Porque la venida De Cristo Está cerca El mundo Está preparando Su sistema Para entregarle El gobierno Al anticristo Y si nos ponemos A hablar de eso Por ahí Usted se asusta Usted se asusta Con lo que está Caminando por ahí Que ya ese pájaro Está por ahí Ya lo están preparando No se puede manifestar Todavía Dice la Biblia Porque todavía La iglesia Y el Espíritu Santo Están aquí Pero está loco Por salir Y decir Mírenme aquí Aquí estoy yo No puede todavía Y anda por ahí Preparándose Cogiendo fuerza Cogiendo fuerza Y la iglesia Cada día para atrás Y el anticristo Cada día echando Para adelante Pero dice la Biblia Que todavía Hay el presente Quien lo detiene Es la iglesia Que está aquí Es el Espíritu Santo Que está aquí Es un Dios poderoso Que está diciendo Todavía Yo tengo fe Tengo esperanza En que ellos Se van a preparar Que ellos Se van a afirmar Que ellos Van a ponerse A donde tiene que ponerse Levanta tu mano Y adora al Señor Aleluya Santo Dios Aleluya Amén